Buenas tardes, así puestos de pie, abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el versículo 31. Hechos 9 del 20 al 31. Dice así la palabra del Señor. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Ruego tu auxilio para poder presentar debidamente este pasaje, que nosotros podamos considerar la oposición que vendrá por causa del nombre del Señor. Pero asimismo, vemos aquí la promesa de que tú fortaleces a los tuyos. Y ruego que nosotros como congregación seamos fortalecidos para proclamar con valentía el mensaje de salvación, no temiendo lo que el hombre pueda hacernos. Y ruego que esto también sea para confrontación de aquellos que siguen en incredulidad, y que dudan de que tú salvas personas, para que por tu misericordia sean alcanzadas, y se unan al ejército del Señor. Eso lo pido, confiando en los méritos y obra perfecta del autor y consumador de la fe, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Definitivamente, le doy gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra en especial, que ha guardado mi salud para poder estar con ustedes, y volver al estudio de este capítulo 9. Y ahora que avanzamos, recordemos brevemente lo que nosotros hemos estudiado estas tres semanas pasadas. Nosotros hemos separado el estudio de la salvación de Pablo en tres momentos. Hemos visto su conversión, hemos visto su confirmación y la cosecha. ¿Qué queremos decir con estos tres elementos que hemos identificado para poder estudiar la salvación de Pablo? Bueno, cuando hablamos de la conversión, hablamos de ese acto definitivo e inmediato del Señor, en el cual cambia un corazón de piedra por un corazón regenerado, por un corazón de carne. Es ese encuentro con Cristo, el nuevo nacimiento. El momento en el que el Señor se agradó en extender su gracia a nosotros. Y esta obra es confirmada cuando nosotros vemos cuál es nuestra respuesta a la predicación de la palabra de Dios. Pues la fe viene por el oír, y también es confirmada por un examen propio de nuestra vida. Y un examen que acompañará al creyente por el resto de su vida en esta tierra. Y finalmente tenemos la cosecha, o la evidencia, tanto para nosotros como para los de afuera. Es decir, cómo se reconoce al cristiano. El cristiano será reconocido por sus frutos, porque el Señor da fruto a los suyos. Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste llevará mucho fruto. Así es como se conoce a un cristiano. Ahora bien, nosotros hemos estudiado el pasaje sabiendo bien qué es lo que ha ocurrido. Es decir, nosotros sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con Pablo. Pero es evidente que cada vez que alguien ve a Pablo por primera vez, no sabe qué pensar. Para aquellos que eran cristianos, no saben si realmente él ha sido convertido. Y para los judíos y los gentiles, es como, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿No era que antes perseguía a los que invocaban este nombre y ahora él mismo lo está predicando? Pero, había asombro, había consternación, tanto de cristianos como de los incrédulos. Pero en unos, este asombro fue un asombro acompañado, acompañada, perdón, de incredulidad. Ellos no creyeron realmente, no tanto que si Pablo había cambiado o no, no creyeron al mensaje que Pablo tenía. Y por tanto, se opusieron a él y buscaron matarle. Hoy veremos entonces el complot contra Pablo. Cómo quisieron quitarle la vida. Y por ende, ver cómo nosotros debemos responder a la oposición al Evangelio. ¿Cómo el cristiano responde a la oposición del Evangelio? Pues como fuimos recordados esta mañana, el creyente pasará por pruebas. Y una de ellas es la oposición del mundo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos la oposición contra Pablo, que se manifestó en este complot para quitarle la vida en al menos dos ocasiones, solo en el capítulo 9, nosotros vemos tres aspectos. Entonces, vemos que ellos se opusieron a su testimonio, que ellos se opusieron a muerte a Pablo. Y en tercer lugar, sobre todo, que ellos se opusieron fue al Evangelio. Entonces, veamos en primer lugar que hubo una oposición contra el testimonio de salvación de Pablo. Y por ende, es lo que nosotros debemos esperar también respecto a nosotros. El mundo se opondrá a nuestro testimonio de salvación. El hecho que Pablo de inmediato predicaba la palabra del Señor, como leemos en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, marca el cambio de creencias en este hombre. Pues para Pablo, un judío y fariseo de fariseos, él antes no hubiera aceptado en su estricto monoteísmo que un hombre se hiciera llamar Dios. Y ahora, ¿qué es lo que vemos proclamando? A Jesús, como el Mesías prometido. Y que Jesús es Dios. A quien Dios envió para redimir a su pueblo. Ha cambiado completamente su sistema de creencias. Es un nuevo hombre. ¿Qué ha pasado con Pablo? Por eso el asombro de muchos, porque no solamente estaba proclamando lo que antes él estaba buscando reducir a nada. Es que lo que ahora proclama va totalmente en contra de lo que él hubiera creído en su vida anterior. Por eso el asombro. ¿Cómo puede ser? Y como vimos la semana pasada, este asombro que leemos acá, es la misma palabra con la que se describe el asombro, con los que algunos respondieron a algunos milagros de hechos. Como las lenguas que se hablaron en día de Pentecostés, como el cojo de nacimiento que fue sanado y que luego andaba saltando y gozoso y dando la gloria a Dios. La gente se asombraba de ver que tales cosas pasaran. Ese mismo asombro estaba en ellos cuando vieron lo que había ocurrido con Pablo. ¿Por qué? Porque de la misma manera la salvación es un gran milagro. Y es el mayor milagro que un hombre pueda recibir de parte de Dios. Que se haya invitado a vida espiritual. Pero cuando uno expresa que la gente se asombraba ante el milagro de la salvación de Pablo, uno podría haberse tentado a pensar que era un asombro positivo. Pero nosotros no debemos olvidar que incluso en el mismo ministerio de Jesús, el asombro también estuvo presente en muchas de las señales de Cristo. ¿Y no por ello las personas creyeron en Jesús? Solo dos ejemplos para recordar o refrescar nuestra memoria. ¿Qué de aquellos nueve leprosos que no le dieron las gracias? Recibieron un milagro de parte del Señor, pero se fueron. Y siguieron tales cuales en sus pecados. ¿O qué pensar de la gran multitud que siguió a Cristo después de que Él multiplicó los panes y los peces a aquellos más de cinco mil personas? Este es el que vamos a hacer, Rey. Este puede solucionar nuestros problemas. Ellos no estaban interesados en el mensaje de Cristo. Cuando Él les decía, Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. A ellos no les interesaba eso. No creyeron. Y después de que Jesús se proclamó a sí mismo como el pan de vida, muchos se fueron. Y hubo asombro. ¿Quién no se va a asombrar de ver más de cinco mil personas ser alimentadas con unos pocos panes y unos pocos peces? Pero de nuevo fue un asombro acompañado de incredulidad. De la misma manera, muchos vieron a los 120 hablar en lenguas en el día de Pentecostés, pero no todos creyeron. Como no todos creyeron en el mensaje que Pedro proclamó luego que el cojo fue sanado, porque Pedro aprovechó la ocasión para proclamar a Cristo. Pero no todos creyeron. Se asombraron de ver al cojo sanado. Pero el mensaje, no, no era para mí, dijeron muchos. Por tanto, estamos ante el mismo escenario. Muchos se asombraron de lo que había ocurrido con Pablo, pero no estaban interesados en el mensaje que Pablo estaba proclamando. Y tampoco estaban muy interesados en qué había ocurrido exactamente con él. Nosotros leemos que estaban atónitos incluso, y que se preguntaban, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Pero ninguno de ellos leemos nosotros que llegara a preguntarle, Pablo, ¿qué fue lo que ocurrió en tu vida? Yo quiero saber, ¿cómo es que ahora eres otro hombre? Nadie llegó, simplemente estaban asombrados, ¿qué habrá pasado con él? Pero nadie llegaba a preguntarle. Ellos no estaban interesados realmente en qué podía producir un cambio tal en alguien. Se sorprendieron, pero hasta ahí. No querían saber con detalle qué había acontecido. No se despertó en ellos un interés por la verdad. En cambio, en otras ocasiones que Pablo llegará a compartir su testimonio de conversión, tendremos a un hombre llamado Festo, que su respuesta, ante todo lo que Pablo dijo, va a ser, Pablo, las muchas letras se han vuelto loco. El mensaje de conversión, el mensaje de Cristo, para él no tenía ninguna relevancia. O qué decir de Agripa, que se quedó con el famoso, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fue muy bueno, pero no suficiente. No, el asombro acompañado de increíbleidad. Es increíbleidad, al final de cuentas. Es un menosprecio por el cambio tan evidente en la vida de los hombres. Y ellos no se ven, o ellos no quieren reconocer entonces los frutos de la salvación en la vida de una persona. Y eso tampoco, que está ocurriendo aquí, no es nuevo. Devolvámonos, por favor, al capítulo 4. Y aquí también vamos a tener a un grupo de sacerdotes, mayormente saduceos, y otros oficiales, que van a tener frente a ellos a Pedro y a Juan. Y ellos van a ver que no son las mismas personas que habían visto antes. Y los van a reconocer como aquellos que estuvieron con el Señor Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Ellos fueron parte de los que no creyeron a la señal del cojo que fue sanado. Versículo 13, Hechos 4, 13. Vean lo que ellos tienen que responder luego que Pedro ha dicho, y en ningún otro hay salvación. Si no solamente en el Señor Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estaban maravillados. Había ocurrido que un cojo fue sanado, pero no solamente fue la señal, ellos estaban maravillados de ver cómo hombres como Pedro y Juan podían hablar con tal propiedad de la palabra de Dios, de cómo podían manejar los escritos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era aquel que cumplía las promesas de Dios. ¿Cómo puede ser? Y sabían, estos hombres son los que han estado con Jesús. Esto que estamos viendo no es casualidad. Estos hombres han estado con Jesús. Lo que vemos aquí es causa de haber estado con Jesús. Pero de nuevo, no estaban interesados en el cambio, no estaban interesados en cómo uno podía ser transformado en una persona que pudiera hablar con tal propiedad de la palabra de Dios. Ellos se maravillaron. Es la misma palabra que Lucas, también autor del Evangelio de Lucas, utiliza cuando Jesús estaba leyendo la ley en la sinagoga. Nosotros leemos que muchos se maravillaron al ver a Jesús. Decían, no es este el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo puede ser que alguien como él pueda estarnos explicando la palabra de Dios de esa manera? Ellos se asombraron hasta que Jesús los empezó a confrontar. ¿Y qué pasó? Ese asombro se transformó en un deseo de matar a Cristo. Y quisieron apedrearlo. Mas Jesús pasó en medio de ellos. Y aquí de nuevo ellos están maravillados. Pero de nuevo, el asombro, el maravillarse no es suficiente. Poco después, los estaban amenazando. No vuelvan a hablar en el nombre del Señor. Y más adelante los van a azotar. Eso se queda corto. El incrédulo rechaza las declaraciones de lo que la Biblia misma dice que ella produce en la vida de aquel que ahora es un creyente. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando uno ha sido expuesto al mensaje del Evangelio? Leamos lo que dice el mismo Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero para el que está afuera, no pueden reconocer que eso que están viendo en la vida de una persona es fruto de la predicación del Evangelio. El mundo no da crédito a Dios por tales cambios. Te lavaron la cabeza. Ya te volviste un fanático. Ah, ya te metiste en eso de la religión. Eso es puro cuento. O esa persona es una hipócrita, en verdad sigue siendo la misma. El mundo no da crédito de que alguien pueda ser realmente transformado por el Evangelio. El mundo nunca dirá, ¡guau! ¿Cómo ha cambiado esa persona? ¿Es este el resultado de creer en Jesús? ¿Es este el poder de Dios para salvación? No, no dirán eso. En su ceguera, o su ceguera no les permite ver la obra del Dios trino a favor de pecadores. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué nos importa? Hay que callarlo. Y así, a muchos, es posible que les haya acontecido algo similar, que han compartido su testimonio de salvación, y lo mejor que puedan recibir de parte de alguien es decirles, bueno, me alegro por ti que eso sea bueno para tu vida, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y esa es la respuesta del mundo ante una vida que ha sido regenerada. Pero no sucede así con los creyentes, quienes sí nos gozamos y reconocemos al autor de la salvación en los testimonios de las personas que han sido salvas. Para nosotros no es sorpresa que la verdad del Evangelio pueda ser defendida por el más pequeño que ha creído. Para nosotros no es ninguna sorpresa que el más simple y sencillo entre nosotros pueda proclamar a Cristo. Y para nosotros no es ninguna sorpresa que los ancianos, después de tantos años, aún se sostengan firmes en la fe del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la salvación, porque esa es una vida que ha sido cambiada, esa es la obra de Dios. Algunas personas podrán en efecto reconocer en alguien un cambio, pero de nuevo siempre acompañado de incredulidad. Y pueden decir, bueno, es cierto, esa persona es la misma que antes, yo me acuerdo que la conocí y antes o frecuentaba tales lugares o hablaba de tal manera y ya no es nada de eso. Pero de nuevo, simplemente podrán decir, es un cambio que bueno para él, pero no es para mí. Hermanos, hay ocasiones válidas para nosotros compartir el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero no nos sorprendamos si las personas no lo reciben. No nos sorprendamos. Que usted vaya donde alguien y le diga, vean, yo soy ahora una nueva persona. Yo la veo igual. No, de verdad. El Señor me ha cambiado. No se sorprenda si alguien no le cree, si alguien no le recibe. ¿Por qué? Porque quienes nos ven y nos escuchan necesitan la misma obra sobrenatural que fue obrada en nosotros. De lo contrario, no lo van a reconocer. Alguien podría decir, Ronnie, sí, pero aquí hemos leído que aún hasta los mismos creyentes, los cristianos no le creyeron. O sea, en versículo 26 leemos que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es cierto, pero aquí hay una gran diferencia entre lo que leemos en el versículo 26 y lo que pasó en el versículo 20 y 21. Los discípulos realmente no sabían qué había ocurrido con Pablo. Les está llegando un informe de que Pablo está predicando en el nombre del Señor. Pero siendo que era el gran enemigo contra los cristianos, ellos tenían sus dudas. ¿Pero qué ocurre una vez que Bernabé, este hijo de consolación, este hombre piadoso, les explica a los hermanos en Jerusalén lo que ocurrió con Pablo? Lo recibieron como uno de ellos. ¿En qué hicieron los incrédulos? Pablo está predicando en el nombre que antes vamos a matarlo. Esa fue su respuesta. No así con los cristianos. Ellos tuvieron temor porque en efecto estaban ante aquel que había sido el gran enemigo de la iglesia de Cristo. Pero una vez Pablo fue confirmado con ellos de que era uno de la misma causa, lo recibieron con los brazos abiertos. Y eso también nos demuestra algo. La gran diferencia en cómo se lidia con los enemigos. Para los incrédulos, la solución era matar. Para los creyentes era perseverar en medio de ello. Nosotros no leemos que los cristianos tuvieran un complot para quitar la vida a Pablo y de esa manera eliminar la amenaza de aquel que los perseguía. No. Los creyentes no buscan la vida de aquellos que se le oponen. Eso es algo que es fruto de los incrédulos. ¿Por qué? Porque como vemos, esta oposición no fue solamente un asombro incrédulo, no fue solamente menospreciar lo que había sido hecho en Pablo. Fue una oposición a muerte, que es nuestro segundo punto. Se opusieron a muerte. Los vemos buscando matar a este nuevo mensajero. Ellos pasaron de ese asombro al deseo de matar. Y es que eso es lo que sucede. En el fondo, el diablo y el mundo quisieran ver el nombre de Cristo erradicado. Y eso implica entonces eliminar a aquellos que invocan el nombre de Cristo. Ya sea por las amenazas, sea quitándoles la vida, o simplemente logrando que los cristianos vivan como el resto del mundo. Pero ellos no quieren ver a Cristo anunciado para la redención de pecadores. Y en nuestro pasaje que hemos leído, son dos las ocasiones en que buscan la vida de Pablo. Pablo, primero lo vemos en los versículos 23 y 24, y en los versículos 28 y 29, donde leemos así. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y versículo 28 y 29. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dos ocasiones. En la primera ocasión nosotros leemos, pasados muchos días. Para entender esa referencia que Lucas hace al tiempo, devolvámonos al versículo 19, donde nosotros leemos que Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Pablo estuvo por algunos días en Damasco, y luego, pasados muchos días en Damasco, los judíos resuelven matarle. Hay un lapso de tiempo que Lucas no nos cuenta acá, pero que Pablo sí nos deja saber qué ocurrió en ese lapso de tiempo. En Gálatas, capítulo 1, él nos dice que, habiendo estado en Damasco, él estuvo tres años en Arabia, y luego regresó a Damasco, y de Damasco, él viajó a Jerusalén. Eso lo pueden leer en Gálatas, capítulo 1, de los versículos 16 al 18. Entonces, con una gran probabilidad, el tiempo que Pablo estuvo en Arabia, ocurrió entre ese algunos, y esos muchos. Y es en su regreso a Damasco, en que los judíos que estaban ahí, y como vamos a ver, no solamente los judíos, cuando ellos dijeron, definitivamente, Pablo sigue proclamando el nombre del Señor Jesús, hay que matarle. Este hombre va en serio, ha sido cambiado, y ahora él vive para anunciar el nombre de Cristo. Los judíos idearon un complot, entonces, y ellos lo querían hacer muy bien. Ellos no querían cometer el error que hicieron con Esteban. A Esteban lo mataron en un arrebato de ira. Y recordemos que en el Imperio Romano, todo aquello que alterara el orden público, no era bien recibido. Y si usted alteraba el orden público, se exponía que llegaran las autoridades romanas y se lo llevaran a usted, por perturbar. Y que de hecho prohibieran su religión, si era por causa de la religión que el alboroto había ocurrido. Entonces, Roma era muy celoso en eso. Usted puede tener los dioses y las religiones que quiera, siempre y cuando no me altere el orden de la ciudad. Y esta vez están con este plan, vamos a matar a Pablo, pero vamos a hacerlo bien. Y vemos que lo hicieron al punto de que estaban buscando esa mejor ocasión, tanto que de día y de noche lo vigilaban. De nuevo, qué gran contraste, qué gran contraste. El que respiraba amenazas contra la iglesia, ahora es contra él que están respirando las amenazas. A esa él al que lo tienen ahora vigilado noche y día, para quitarle la vida. En algunas Biblias, ustedes pueden notar que los versículos 23 al 25, tienen una referencia a la segunda carta a los corintios en el capítulo 11, versículos 32 y 33. Los invito a que busquemos ese pasaje paralelo, donde Pablo nos comparte un poco más de cómo fue ese complot en Damasco. Entonces, segunda carta a los corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El gobernador de la provincia del rey Aretas. No solo los judíos estaban en esto, también estaba involucrado la autoridad local. Y en eso consistía entonces el plan de los judíos. Ellos lo querían hacer bien y para ello era importante contar con el apoyo del gobierno. Ahora, ¿por qué Aretas también está involucrado en esto? ¿Qué le había hecho Pablo a este gobernador para que el gobernador buscara atentar contra su vida? Nosotros no tenemos las razones claras, pero la evidencia que tenemos, según nuestro relato, es que tiene que haber sido por la misma predicación del Evangelio. Aquí está este hombre proclamando no solamente una nueva religión, sino una religión que era exclusiva. Y a Aretas no le gustó. Y cuando los judíos vienen a plantearle, nos unimos para matarle, adelante, tienen mi apoyo, tienen a mis guardias. Así fue como tanto judíos como gentiles ahora tenían un mismo fin común contra la causa del Señor. La situación es difícil realmente. No solamente tenían a los judíos, sino al mismo gobierno. ¿Cómo puede escapar uno de una situación así? Dios está en control. Y el plan que ellos estaban tramando, tan estratégico, tan meticuloso, no tiene éxito porque las acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y los cristianos de Damasco, aquellos que Pablo llegó a arrestar, son los que ahora le ayudan a escapar con vida de ahí. ¿Cómo el Señor cambia la historia? ¿Cómo el Señor está en control? ¿El mundo contra sus hijos? Pero en todo momento es claro que Él es quien guarda la vida de los suyos. ¿Tienen un plan para matarle? No importa, yo lo sé. No sabemos cómo llegó a conocimiento de Pablo, pero llegó. Y de esa manera, su vida fue preservada. De nuevo, por aquellos mismos a los que Él llegó a arrestar. Pero es que Él es ahora uno de los suyos, es uno de los nuestros, y le vamos a proteger, y le vamos a guardar. Ese es el amor entre los hermanos. Y lo bajan en un canasto. Ese canasto que leemos acá, o esa canasta, es muy similar a la que leemos en Marcos cuando recogieron lo que sobró de la alimentación a los cuatro mil. El tamaño, bueno, como lo que vemos, era suficiente para que una persona cupiera, pero esa fue la manera en que Él fue librado de las manos de ellos. Usaron de esa astucia para que Pablo pudiera escapar. Ahora, Él entiende que ya no puede volver a Damasco. Volver a Damasco representaba, entonces, caer en manos de ellos para que le mataran. Y Pablo emprende ahora sí su viaje a Jerusalén. ¿Y qué sucede cuando llega a Jerusalén una vez más? Ahora son los de allá los que lo quieren matar. Parece que Pablo no le está yendo muy bien. A cualquier lugar que está llegando quieren atentar contra su vida. Pero es que esto es lo que el mismo Señor Jesús le había anunciado. Instrumento escogido, mes este. ¿Para qué? Porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Esto no le tenía que tomar por sorpresa a Pablo. El Señor Jesús ya le había anunciado de antemano que eso era lo que le esperaba. Y el mismo odio y la misma resistencia viene a encontrar aquí. Y de nuevo no tenía por qué sorprenderle. Porque estos griegos que leemos en el versículo 18 son en realidad judíos cuya lengua materna era el griego. En algunas traducciones ustedes lo pueden ver como los helenistas. Pero son judíos. Simplemente que hablaban griego. Y fueron los mismos que mataron a Esteban. Y como vemos no han cambiado. ¿Cómo van a cambiar si el Evangelio no ha llegado a sus vidas? Y de la misma manera como mataron a Esteban, ellos también querían poner ahora sus manos contra Pablo. Y poco les importaba que Pablo hubiera sido aquel que les dio el permiso, que dio su voto a favor para que mataran a Esteban. Pablo, usted también. Si hay que matarlo a usted, lo vamos a matar. Y procuraron matarlo. Y una vez más, la soberanía de Dios está aquí en acción. También porque los hermanos de Jerusalén se enteraron de que esto era lo que querían los griegos. ¿Y qué hicieron? También llevaron a Saulo hasta Cesarea y eventualmente hasta Tarso. Y guardaron la vida de este hermano. ¿Qué produjo en la vida de Pablo el estar constantemente siendo acechado hasta la muerte? Bueno, él aprendió de tal manera que no solamente él, sino los hermanos que estaban con él podían ser fortalecidos. Él tenía palabras que compartir para aquellos que también estaban padeciendo persecución. Cuando eventualmente lleguemos a Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22, esto es lo que él les dirá a algunos hermanos. Si quieren pueden buscarlo, Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo sabía que la persecución que él enfrentaba no era exclusiva de él. Sí, ciertamente el Señor se la había anunciado, pero a cada parte que él iba, él preparó a los hermanos para esto mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue lo mismo que anunció a los discípulos, que era lo que venía para nosotros también. El mundo me aborrece, dijo Cristo, y los va a aborrecer a ustedes también. Esto no es que el mundo aborrezca a unos cuantos cristianos, no. El mundo se opone a Cristo y a los que son de Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es lo que todo creyente debe esperar por causa de Cristo, que el mundo nos aborrezca y que padezcamos por creer en el nombre del Señor. Y este padecer y esta posición es un privilegio porque nos es concedido como un regalo. Puede ser el trabajo, pueden ser amistades, pueden ser familiares, puede ser el rechazo de los que creíamos más cercanos, pero habrá pérdida. Porque el mundo no quiere nada con nosotros. ¿Por qué tal aborrecimiento? Cristo lo dijo, el mundo me aborrece porque yo testifico de ellos que sus obras son malas. Y a eso el mundo no le gusta. Y los que somos de Cristo, de la misma manera, estamos aquí para anunciar el Evangelio, pero eso implica declararle a las personas cuál es su condición. Ustedes son pecadores, ustedes están bajo la ira de Dios y eso no les gusta. Y no nos van a querer escuchar. Tengamos, por cierto, que nosotros vamos a padecer por causa del nombre del Señor. Concedanos, el Señor, esa valentía, el no temer para permanecer firmes, sabiendo que puede ocurrir que nos rechacen. Pero por amor a Cristo, nosotros le seguiremos mostrando al mundo que sus obras son malas. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, porque el que quiera ser como Cristo, recibirá oposición como el mundo se opuso a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no temamos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cualquiera que sea la pérdida, por amor a Cristo, será basura. Por amor a Él, que perdamos todo lo demás con tal que seamos hallados en Él. Nuestra justicia por la fe. Sí, habrá aflicción, oposición. Y al día de hoy, hermanos en la fe pierden sus vidas por ser fieles al Señor. Pero el que el mundo atente contra nosotros es síntoma de algo más. Porque en última instancia no se trata de que no crean a nuestro testimonio. No se trata de que es que nos aborrezcan al punto de querer matarnos. En última instancia es una oposición al Evangelio. Es una oposición a la verdad y contra Cristo. Voy a poner un ejemplo. Es una conjetura. Pero supongamos que Pablo hubiera llegado de la siguiente manera. Yo no voy a seguir persiguiendo a los cristianos. Después de perseguirles tanto y de estarles acechando de casa en casa, me di cuenta cómo vivían. La verdad es que no son malas personas. Ellos viven teniendo todas las cosas en común, se tratan bien, tienen amor los unos por los otros. Ahora, yo no creo en lo que ellos pregonan. Eso sí lo aclaro. Yo no creo en lo que los cristianos creen. Pero la verdad yo no veo por qué perseguirles. Y yo no voy a seguir haciéndolo. Quizás algunos hubieran dicho, oh Pablo, me parece que estás adoptando lo que Gamaliel dijo. Que Gamaliel dijo, dejémoslos. El tiempo dirá si realmente son una causa que nos amenace. Posiblemente terminen pereciendo una vez que los apóstoles mueran y ya todo el mundo se olvide de este nombre. Eso hubiera traído menos conflicto para Pablo. Hubiera sido un ejemplo de tolerancia para otros. Pero no fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que pasó. Pablo llegó predicando a Cristo. Y esa fue la aversión que tuvieron contra él. Más que contra Pablo, fue contra el mensaje. No es casualidad que el versículo 20 destaque primeramente el mensaje que Pablo predicaba. Enseguida predicaba a Cristo. Y predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Por algo se nos destaca. ¿Cómo fue que inició? Inicia con el mensaje. Más que el hecho de que ellos se asombraran de que Pablo ahora proclamara el mensaje, más que ahora él hubiera dejado de perseguir cristianos, era el hecho del mensaje en sí mismo, lo que ellos no toleraban. Aquí no dicen, y viendo el cambio en la vida de Pablo decidieron matarle, simplemente porque había cambiado. No, es porque ha cambiado y ahora está proclamando un mensaje que no nos gusta. Es una posición contra la verdad. Y contra el Señor Jesucristo proclamado como el Hijo de Dios. Pablo ahora anunciaba que Jesús es el único camino, que sólo por la fe en Él podemos ser hallados por el Padre y recibidos en la familia celestial. Su confusión no era por el cambio de Pablo, era por el mensaje. Y su confusión no era para valorar lo que ahora Pablo anunciaba. No fue para considerar si acaso sería más bien que estos seguidores de Jesús tenían la razón. Es que no lo aceptaban. No lo queremos, ese mensaje. En el fondo, la incredulidad de los demás acerca de si las personas son realmente convertidas por Cristo, es un rechazo del mensaje del Evangelio. Ustedes han creído una mentira. Si te hace bien, me alegro por ti. Pero el Jesús de la Biblia no es para mí. Es ahí donde están rechazando al ungido de Dios. Es ahí donde están rechazando que Cristo tenga poder para salvar. Es un odio contra Cristo. Y todo aquel que esté pensando en sí mismo que Dios no tiene poder para salvar, odia a Cristo. Pero este odio y esta oposición, lejos de intimidarnos, como cristianos debemos afrontarla. Y esto me lleva a la segunda gran parte. ¿Cómo respondemos ante las dificultades, ante las amenazas y la resistencia de los demás? La respuesta la tenemos en el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ustedes se oponen, yo les voy a seguir demostrando que Jesús es el Cristo. Y esto tiene grandes lecciones para nosotros. En primer lugar, Pablo no refutó a los que se oponían apelando a su testimonio. Pablo no refutó a los que se oponían apelando a su testimonio. Pablo sí va a compartir su testimonio, como les he estado recalcando, porque es así como nosotros tenemos el cuadro completo de cómo fue la conversión de Pablo. Está en Hechos 22 y en Hechos 26. Pero cuando uno compara las dos ocasiones en las que Pablo compartió su testimonio de salvación, versus todas las otras ocasiones en que nosotros leemos que Pablo llegaba a las sinagogas y que discutía con los judíos, demostrándoles que Jesús era el Cristo, la proporción de inmediato queda en evidencia. Era el centro de Pablo proclamar constantemente el mensaje del Evangelio. Ese era su interés. De hecho, en una ocasión que compartió su testimonio, no lo dejaron terminar. Y en la segunda ocasión, él inmediatamente termina, empieza a anunciar la necesidad de que estos hombres también crean a las Escrituras, hasta que lo vuelven a interrumpir. Pero no era la meta de Pablo simplemente contar cómo él era un nuevo hombre. Él lo que tenía como su celo era que las personas escucharan a Cristo anunciado. No, él sabía que su testimonio no se igualaba a proclamar las Escrituras. Nunca es lo mismo. Hermanos, nuestro testimonio no es el Evangelio. Y como el de Pablo, hay muchos testimonios que son hermosos. Y hay muchos testimonios que también pueden llamar la atención por ser sobresalientes. Y a veces hay algunos de nosotros que tienen hasta como un temor de que su testimonio de conversión no sea tan llamativo. Pero hermanos, es que nuestro testimonio no es el Evangelio. Puede ser una entrada para poder compartir el Evangelio. Pero no es un fin en sí mismo. Nosotros no nos podemos llenar de gozo y damos gloria a Dios por lo que aquí escuchamos. Cada vez que alguien, en su proceso de membresía, comparte lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida. Pero el testimonio de nuestra salvación no es un reemplazo para anunciar las virtudes de Cristo. Las personas necesitan mucho más que escuchar relatos de conversión, a los que al final simplemente se les añada, así como Jesús hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Necesitan más que eso. Cito a un pastor. No es que nuestro testimonio no importe, sino que es intrascendente, palidece en términos de la importancia de la presentación de quién Cristo es. No es así. Tu testimonio como suplemento está bien, pero nuestro testimonio como testigos se queda corto. Ser testigo es más que eso. Debe ser doctrinal. Hay iglesias en las que se ha abusado de los testimonios y en un énfasis en las experiencias personales, creando, temo yo, dice él, un enfoque subjetivo al cristianismo. Un enfoque subjetivo al cristianismo. Hermanos, si tal subjetivismo elimina la importancia doctrinal. ¿Por qué? Porque muchos que están en sectas pueden decir algo parecido. Yo vivía así, pero ahora mi vida ha cambiado. Muchos podrían llegar a decir eso. Entonces, ¿cuál diferencia hay cuando yo comparto mi testimonio de conversión? Es porque es más que eso. El testimonio de conversión es simplemente una entrada para que escuchen cuál fue la verdad que cambió mi vida. ¿Cuál fue el mensaje que me transformó? Entonces, no se trata que yo comparto las buenas nuevas porque resultaron para mí. Yo las comparto porque son la verdad. Recordemos lo que pasó al inicio. Ellos estaban viendo un nuevo hombre. Uno que ahora proclamaba a Cristo. Y eso no les detuvo de seguir con sus intenciones malvadas. En resumen, si el tiempo y la ocasión lo permiten, compartamos nuestro testimonio. No hay nada malo en ello. Es válido que contemos a otras cuán grandes cosas ha hecho Jesús por nosotros. El mismo Señor Jesús mandó a uno. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Pero realmente debe ser nuestra prioridad redimir cada oportunidad para compartir con las personas al Cristo de la Biblia. Porque su obra es la única, necesaria y suficiente para el pecador. Entonces, Pablo no apeló y no defendió su causa con su testimonio. Tampoco Pablo refutó apelando a un martirio. Vemos que están buscando la vida de Pablo. Hubiera sido una opción que Pablo hubiera dicho. Ustedes buscan mi vida. Yo aquí vengo a darla para morir por la causa de Cristo. Y que esto sea notorio a todos los que viven en Damasco y en Jerusalén. Pablo no hizo eso. Él no buscó cómo morir de manera pública y evidente. Y no sólo él, sino que los hermanos, tanto en Damasco y en Jerusalén, entendieron que no era necesario todavía que Pablo diera su vida por la causa del Señor. En otras ocasiones yo he hablado de esta concepción que prevalece en algunos sectores del cristianismo, en los cuales dar la vida como mártir es exaltado por encima de una vida fiel de servicio al Señor. Pero ambas cosas son agradables al Señor. Es la muerte de sus santos lo que es agradable a Él. Algunos darán su vida por la causa del Señor. Pero igualmente nosotros no debemos menospreciar a aquel que ha vivido toda una vida fiel al Señor Jesús, aunque no haya tenido que enfrentar una persecución hasta la muerte. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia, vimos que en los primeros siglos hubo un debate entre los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos se preguntaban cómo debían responder ante las constantes persecuciones que se daban durante el Imperio Romano. Y por ejemplo, había unos que no veían con buenos ojos huir. Habían unos como, si usted huyó, yo tengo dudas con usted, porque un cristiano enfrenta la muerte. Otros, en cambio, eran más cautelosos y enseñaban que uno no tenía que buscar cómo morir así porque así. No. Ellos tenían que asegurarse que en efecto era la voluntad de Dios de que era el momento de dar su vida. Pero ellos no le decían a las personas de que simplemente se pusieran a la disposición de las entidades y que se los llevaran arrestados. No tenían que estar convencidos. Recuerdan que vimos el caso de uno que escapó dos veces y a la tercera ocasión, él dijo, creo que es el momento. Y él se entregó y dio su vida por la causa del Señor. Era un tipo de dilema para estos hermanos en los primeros siglos. Pero era un dilema motivado por saber cuál era la mejor manera de servir al Señor. Pero si vamos a la palabra de Dios, Hechos nos muestra cómo. Cómo responder ante esa persecución hasta la muerte. Los creyentes de Damasco y de Jerusalén protegieron a Pablo. ¿Para qué? Para que él pudiera servir y anunciar a Cristo. No se recurrió a un falso heroísmo. Su vida representó para Pablo padecer mucho más, ciertamente. Él luego va a dar su lista de todo lo que padeció. Pero es que para Pablo el dilema no era si permanecer con vida para seguir padeciendo. No. Y eventualmente él llegó a morir, ¿verdad? Durante el reinado de Nerón César junto con otros cristianos. Pero no se debatía tanto entre si padecer o no padecer, si vivir o morir, si huir o ser mártir. Era entre servir a Cristo o estar con Cristo. Esa es la vida de Pablo. Y entre las dos cosas yo no sé qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, ¿estamos viviendo nosotros ese dilema? Anhelas tú estar con Cristo, pero a la vez anhelas seguir con vida para seguir sirviéndole a Él. Este tiene que ser el dilema que nos acompaña a nosotros. No tanto si yo llegaré a morir como un mártir o no. No, es mi vida ahora de servicio al Señor. Pero sabiendo que yo me anhelo, es otro. Es más que esta vida terrenal. Pero cuán constantemente nuestras decisiones están centradas en buscar la seguridad en el ahora. Hermanos, el ahora va a pasar. Todo lo que tengamos, ¿qué va a hacer de eso? Estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cómo enfrentamos entonces a los que se oponen? Pablo los refutó con la verdad. Pablo mucho más se esforzaba, o como podemos leer en otras versiones, Pablo mucho más se fortalecía. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo tomó fuerza sabiendo que él no estaba anunciando una muy buena opción entre otras buenas alternativas. Él estaba fortalecido porque estaba convencido de que anunciaba el único mensaje que trae salvación a los hombres. Pablo no tomó un tiempo para llamar a un congreso. Pablo no tomó un tiempo para llamar a una mesa redonda. Un momento, ¿qué es lo que no les parece? Sentémonos y discutamos y lleguemos a un acuerdo. No, Pablo estaba convencido, este mensaje es la verdad y ustedes lo tienen que escuchar. Pablo no lo queremos escuchar. Mucho más se fortalecía demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. No queremos escuchar y Pablo seguía yendo a la verdad de la palabra. Así se pelea contra la oposición. Así se pelea contra la resistencia del mundo con la verdad, con la verdad, con la Escritura. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es hasta ridículo pensar, ver a Pablo llamando a un congreso para sacar cuáles son los puntos en común. ¿En qué nos estamos de acuerdo? Ah, ok, pues en eso estamos de acuerdo y vamos a firmar una declaración de... Esta es la fe común de judíos y cristianos. No, no se buscó cuál fue el común denominador, cuáles serán aquellas áreas en las que estábamos con total acuerdo y en las que nos podíamos apoyar en aras de la verdad y de la gloria de Dios. No, eso no fue la manera. Y hermanos, muchos han perdido esta batalla contra la oposición. ¿Cómo la han perdido? Pues antes que estar dispuestos a ser rechazados por el mundo, han buscado el camino fácil de reconciliar el cristianismo con el pensamiento mundano. Muchos creen que el mundo nos escuchará si cedemos en algunas áreas. Solo como ejemplo, hay dos que están siendo debatidas con gran intensidad en nuestros días. Por ejemplo, unos se han rendido y básicamente con sus actos y sus palabras, lo que dicen es lo siguiente. Los cristianos no somos los intolerantes que ustedes nos quieren pintar dentro de los cristianos, porque se consideran a sí mismos cristianos. Estamos aquellos que creemos que toda expresión de amor es válida. ¿A qué lleva esto? No hace mucho salió una publicación de un libro en Estados Unidos que traducido sería el cristiano homosexual. Un hombre convencido a sí mismo de que es cristiano y sigue aferrado a su estilo de vida. Pronto salen las publicaciones, los libros y los falsos maestros hablando de que tal tipo de vida es posible. Que se puede ser y vivir ambas cosas a la vez. Otros, por temor a que el cristianismo sea descartado por no parecer lo suficientemente intelectual, lo suficientemente moderno para el pensamiento del hombre de nuestros tiempos, porque insiste el cristianismo en este Dios creador que hizo los cielos y la tierra, como leíamos por la mañana, por la fe, entendiendo que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Y cómo reconciliamos eso con las tendencias y hallazgos científicos de hoy? ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de ser la ciencia la que se conforme a la revelación de Dios, conforman la Biblia a lo que el científico del día diga. ¿Qué necesitarán? No, no, podemos cambiar eso. Es una poesía. Y lo cambiamos y así seguimos, negociando con la verdad de Dios. No, hermanos, tomemos valor. Las fuerzas vienen del Señor para pelear con las armas que nos ha dado. No será por medio de un falso ecumenismo, no será por medio de una falsa tolerancia, y no será por medio de una falsa ciencia que el mundo estará en mejor disposición, porque el mundo nunca estará en disposición para escuchar la verdad. Pero la iglesia está para proclamar lo que el mundo no quiere oír, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque así como nosotros descansamos, en esta verdad es la única que también sacará a muchos del error. Será lo que a muchos les abrirá los ojos espirituales, y será lo que a muchos les abrirá los oídos espirituales, escuchar la verdad. El mundo no necesita un cristianismo diluido, necesita la verdad de Dios y a Cristo proclamado. La imagen misma de Dios es proclamar al Jesús, real y objetivo de la palabra de Dios. No queremos oír, pues ustedes van a oír. No creo que sea verdad, no me interesa, te voy a matar si sigues siendo tan exclusivo. No importa, es lo que tienes que oír. Eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti, pero benditas, buenas noticias, Jesús vino a salvar pecadores. Ese es el camino, Él es el camino y por Él puede ser reconciliado con Dios. Muchos quieren verse derrotados y dicen, Ronnie, eso suena muy complicado. Usted no sabe lo difícil que es compartir el Evangelio en mi trabajo, en mi vecindario. No conozco quiénes son mis vecinos siquiera. Cuál es nuestra esperanza como iglesia y el mensaje que se nos ha encomendado proclamar es el siguiente. Versículo 31 Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Dios está en control. Este versículo 31, yo no sé ustedes, pero es como que se sale de lo que uno está leyendo. Estamos leyendo que quieren matar a Pablo y de un momento a otro, entonces las iglesias tenían paz. Las iglesias tenían paz, pero están queriendo matar a Pablo. De hecho, en lugar de leer las iglesias, leamos la iglesia. Sería más apropiado traducirlo de esa manera. La iglesia que está en Judea, Galilea y Samaria. La iglesia tenía paz. Es cierto que el gran perseguidor Pablo ahora es un cristiano y que en un sentido uno puede decir, esa amenaza ha pasado. Pero como vemos, la persecución continúa. El hecho de que ya no esté Pablo no quiere decir que los enemigos ahora van a descansar. Perdimos a Pablo, no importa, lo matamos a él y a los demás cristianos también. Pero ese versículo cierra como un estilo de final feliz. Las iglesias tenían paz, o la iglesia tenía paz, en Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, y si nos parece como que Lucas está haciendo esta pausa con la intención de recordarnos qué es lo que está ocurriendo, es que es así. Dios está en control y nada de lo que está ocurriendo aquí es para llevarse las manos a la cabeza y decir, ¿qué haremos? Porque nosotros servimos a un Dios soberano. Es así. La iglesia debe mirar la historia presente recordando el pasado, recordando cómo el Señor ha guardado su iglesia hasta el día de hoy. Y la iglesia debe mirar la historia presente con una perspectiva eterna y en el futuro que vendrá. ¿Por qué? Porque todos los intentos del diablo y del mundo son, como se dice popularmente, son patadas de ahogado. No ignoremos a nuestros hermanos que están en aflicción, no los estamos ignorando, ni tampoco hacemos caso omiso de las acechanzas del enemigo. Hermanos, pero la victoria está asegurada. Todas las leyes que estén pasando, queriendo aprobar lo que Dios desaprueba, todos los programas nocivos que se transmiten, toda la inmoralidad que podamos hallar, son solamente aparentes victorias del mundo. Porque finalmente llegará el día en que todos daremos cuentas a Dios por nuestros actos. Y Dios sigue siendo el único y gran juez y sigue saliendo en el trono. Él es el Rey soberano. Y en medio de toda esta debacle de nuestros días, y mientras el mundo celebra lo que parecen ser sus victorias, aquí y allá, la verdadera iglesia del Señor sigue a pie de batalla, sigue creciendo. Cada día se siguen añadiendo los que han de ser salvos. Sigue creciendo añadiendose muertos espirituales resucitados a nueva vida espiritual. ¿No lo vemos aquí? Aquí se nos está recordando que la promesa que Cristo hizo sigue en pie. ¿Cómo inicia Hechos? Diciendo que seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Lucas hace una pausa para recordarnos. Vean donde ya hay iglesias. ¿Dónde hay iglesias? En Judea, en Galilea y en Samaria. Y tengan por seguro que habrá Evangelio hasta lo último de la tierra. Y hoy, cientos de años después, nosotros podemos ver hacia atrás y decir que la iglesia del Señor sigue en pie, no solamente en Judea, Galilea y Samaria, sino en muchas partes del mundo. Porque la promesa del Señor sigue en pie. Nadie puede quebrantar lo que el Señor ha determinado. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y eso va a ocurrir. Llegará el día y ten por seguro que se cumplirá. El Evangelio llegará hasta lo último de la tierra. No consideremos ni por un instante las falsas estrategias. La iglesia triunfante es la iglesia que anda en el temor del Señor y fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia imbatible. Esa es la iglesia que está a la ofensiva. Una iglesia unida que cada día crece y sigue siendo edificada por la palabra del Señor. Señor, no temamos. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y si estás peleando contra Cristo y su iglesia, deja ya esa inútil batalla. Porque eres tú el que estás en una causa perdida. Arrepiéntete y recibe el perdón de pecados. Padre, te damos muchas gracias por recordarnos cómo pelear esta batalla contra la oposición a la luz de la victoria que ya está asegurada. Haznos heraldos fieles y valientes de la verdad. Porque proclamamos al único que es la verdad, el camino y la vida, a Jesucristo nuestro Señor. Oh Padre, no olvidamos a hermanos que están siendo perseguidos hasta lo último. Fortaléceles para que sean fieles y que den testimonio de nuestro Señor Jesús. Pero como ellos, nosotros no estamos desesperados pensando que estamos en una causa perdida. No. Señor, tú has mostrado tu gracia para con nosotros y nos has hecho parte de la iglesia triunfante. Y vendrá el día en que esta iglesia será reunida y estaremos con los santos de todos los tiempos para recibir a nuestro Señor Jesús, victorioso, resucitado, que también vendrá con el galardón en la mano, pero también para dar el justo castigo a aquellos que le menospreciaron en esta vida. recordando que ese es el destino y que hablamos de almas, que no desaprovechemos cada ocasión para anunciar a nuestro precioso Salvador. En nombre de quien oramos. Amén.